José Gregorio Díaz, coordinador del programa Valledupar Como Vamos, frente al tema del TLC con Estados Unidos, puso de manifiesto las debilidades de la ciudad para ser competitiva. Mencionó, entre otras, los altos costos de los servicios públicos. Implica para nosotros un cambio sustancial en la forma en que hemos llevado hasta ahora las cosas. El tema como ciudad, porque a eso nos referiremos desde Valledupar, ¿cómo vamos? ¿Cómo está Valledupar? Tal vez no es muy lejana a las percepciones y opiniones que han realizado hasta el momento dirigentes gremiales de la ciudad y pensadores sobre lo que nos puede pasar. Es verdad que estamos mal en conectividad. Tenemos dos vías de comunicación a puertos. Estamos en un rincón de la Sierra Nevada, relativamente lejos, accesos a puertos de gran envergadura. Comunicaciones, tenemos problemas de cobertura en la ciudad, en internet. En calidad de servicios, tenemos unos servicios caros. Durante los últimos 20 años hemos dedicado a construir costos en servicios, como es el caso de las concesiones locales y regionales, como el caso de Electricaribe, lo cual nos aleja inversión extranjera. Porque cuando cualquier inversionista cruza el océano para invertir en Valledupar, analiza todas esas circunstancias de costos respecto a sus beneficios, y obviamente que eso nos quita de por sí atractivo máximo que estamos 3 horas y media, 4 horas, de puertos multimodales, funcionales, de carga, muy competitivos, que se están preparando para ello, como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, o por el otro lado incluso si queremos salir a Maracaibo.